¡Ahí está el profesor con su alumna realizando su demostración! ¡Eso! ¡Ahí está el profesor! ¡Ahí está! ¡Y dónde están los aplausos para la niña boxeadora! ¡Aplaudenlo fuerte! ¡Aplaudenlo fuerte! ¡Aplaudenlo Casarande! ¡Aplaudenlo fuerte! ...ravis Gardalle, pero de una u otra forma tenemos que agradecer a todo el público casarandino, a nuestros auspiciadores como son el Dr. Torago Quiroz, Juan Lucano, mi cuñada Rosa Briseño, quienes han apoyado para donar los premios de tal forma que se ha garantizado con éxito esta rifa. La recaudación ha sido del 50%, cosa que es bastante óptimo porque de una u otra forma vamos a poder nosotros cumplir con las expectativas que han tenido todos estos niños y jóvenes de poder lograr sus tan ansiados guantes de box, perillas, sacos de box y todos algunos implementos que ellos necesitan para poder practicar el box. ¿Se puede decir también, Julio, que por esta enfermedad, por esta pandemia, también no se ha llevado en su totalidad la rígula? Claro que sí, yo creo que dadas las noticias con respecto a esta variante Delta, tenemos que tener extremos cuidados y de una u otra forma yo creo que hay que tomar las precauciones debidas y eso es comprensible. De todas formas yo creo que ha sido un éxito total la rifa, los jóvenes se han quedado muy satisfechos, muy contentos y un agradecimiento para todas las personas que han colaborado con esta rifa que ha tenido el éxito que esperábamos. De esta manera, Coquito, también para algunos implementos deportivos de los niños del Boxing Club. Así es, ya eso se encarga ya el presidente del club como es el señor Víctor Portal Llanos, él tiene en su poder todo lo recaudado. También ya algunas personas no han recogido los premios, podemos mencionar el primer premio que ha sido el ganador, el señor Andrés Viteri, una bolsa de arroz, la señora Julia Cóndor, una bolsa de azúcar, la señorita Leslie Urbina, una canasta de víveres, el señor Luis Ocas, el premio sorpresa. Entonces ellos, algunos ya han recogido y las otras personas ya se les informó por teléfono para que puedan recoger los premios ganados en el lugar que ellos ya están indicando a través del teléfono. ¿Se organizará nuevamente alguna actividad deportiva en coordinación siempre con los directivos de esa institución? Espero que sí, ellos ahorita tienen algunos compromisos en Trujillo como lo tuvieron el día de anteayer, participar en un campeonato en la ciudad de Trujillo, y ellos han tenido el apoyo también del alcalde digital, que les ha puesto una movilidad para que vayan y regresen, y también el alcalde provincial que también se ha hecho presente con el apoyo de compra de algunas rifas. Todo esto ha hecho de que sume prácticamente a 2.495 soles el monto recaudado, y eso ya está en poder prácticamente del presidente del club, boxing club, ¿no? Feliz fiesta patria. Igualmente una feliz fiesta patria para todos nuestros hermanos cazarandinos, y para todos nuestros hermanos chupacañas que están fuera del país. Muchísimas gracias. ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias!